La vida le está cambiando a Christian Rachid Bernal, desde que hace cerca de un mes ganó el concurso de piano Yamaha Angélica Morales. Ahora han habido varias oportunidades de conciertos, me han invitado y obviamente ha sido un poco más de reconocimiento hacia mi persona. Estoy muy a gusto de verdad con el resultado, muy contento de verdad por lo que viene en mi carrera. Yo empecé desde los 7 años en la escuela de iniciación Nolindio Listli, ahí estuve estudiando y acabo de terminar hace dos meses aproximadamente la carrera. Aunque él quería estudiar flauta transversa, sus padres lo convencieron de entrar a piano y hoy les está muy agradecido por ello. Voy a ir a tocar a Minnesota, un concierto que fue de igual de un concurso que gané el año pasado y voy a tocar el concierto de Schumann por allá. En septiembre voy a estar con la orquesta del Politécnico bajo la batuta del maestro Dimeke, tocando ahí va la rapsodia de Rachmaninoff. Este domingo, Christian Rachid eligió un repertorio con obras que le representan un reto para su concierto en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Porque sí, son obras muy complejas, la verdad son piezas que en realidad toda la obra pianística la disfruto muchísimo, pero en especial esta me gusta tocarlo y me siento muy bien elegir Rachmaninoff, que es uno, y Prokofiev, que son de mis dos compositores favoritos, que disfruto muchísimo de una destreza sumamente densa igual, técnicamente igual muy muy complejo, pero por eso es que le elegí la balada mexicana de Ponce, esa es una obra que igual me encanta muchísimo, específicamente esa del compositor mexicano. Noticias 22, Irma Gallo.